... ¡Sube a la lucha! 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 ¡Lucha! Buenas, 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 buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos señores a Lucha Extrema, el programa de lucha que estabas esperando. Así es señores, quieren lucha y van a tener lucha pero van a tener lucha extrema, aquí estamos un montón de gente ha estado trabajando para que esto llegue a sus hogares, vamos a ver unas luchas espectaculares, profesionales del catch que van a estar aquí en un nuevo torneo para disfrutar de la velada, para tener un buen relato de todo lo que pasa aquí en el ring, les quiero presentar con un fuerte aplauso al señor Gustavo Decimone y al comentarista Lucas fuerte aplauso para ellos Hola, hola, hola. Buenas noches Gustavo Lucas, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien Galván Al Galván Epa, epa Usted sabe que son muchos años que estoy en los relatos y le puedo decir que es la primera vez nacional e internacional que tenemos un presentador enmascarado fuerte aplauso para Al Galván nuestro presentador enmascarado Tiene una historia grande ¿Quién estará bajo de la máscara, no? Dicen ¿Quién será? Lo que pasa es que yo, como notan estoy retirado ya, ¿no? Pero fui luchador en mis años mozos O sea, era mozo y luchador Acá me están llegando ya mensajes de texto Mirá, ¿qué dicen? Diciendo que detrás de esa máscara hay un ex luchador Otros me dicen que hay No entiendo, me dan un nombre No, no sigan Un nombre de animal, dicen Tiene que ver con un pato Claro, debe ser un pato Pero no importa, señores ¿Están para la lucha, sí o no? ¿Están preparados para la lucha? Cuénteme, Gustavo, cómo va a ser el torneo que vamos a compartir aquí en el ring del Club Sudamérica Se disputa la Copa Ciudad de La Plata Y atención La Plata, después de este programa va a ser considerada la capital argentina de la lucha libre porque están los mejores exponentes de la lucha libre argentina Así es, señores Tenemos cerca de 20 competidores, ¿no, Gusto? Tenemos cerca y van a ir presentándose algunos de ellos escalonadamente porque, bueno, el fixture así lo ha permitido hemos sorteado No todos estarán en la primera pero hay muchísimos luchadores De primerísimas, todos De primera a todos los luchadores Está custodiada la Copa del día de hoy, señores Fíjense en los guardaespaldas en la vitrina Los billetes Hay billetes Hay premio en efectivo Así estará el premio que se estarán llevando los luchadores que se disputarán aquí en el ring, Gustavo Todos grandes profesionales y la verdad, sinceramente un orgullo de que la capital de Buenos Aires y la plata sea la capital, repito Argentina de la lucha libre Un orgullo realmente para los platenses Señores, como decía el viejo Carlitos Balá como el movimiento se demuestra andando Andemos Lucha, 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 lucha Lucha, lucha, extrema La primera pelea de la noche Va a meter en este ring una especie de contienda de la selva Una especie de duelo africano El primer luchador tendrá el bautismo en el ring Con el recién llegado de la selva amazónica Allí nació, fue criado por una manana de orangutanes Que le enseñaron a comer, a correr, a caminar y a defenderse Viene a luchar, viene a defenderse Fuerte el aplauso para el primer luchador de la noche ¡Ginga, el hombre mono! Realmente no sabemos de dónde viene Su altura no es exacta Cerca del metro cuarenta Y de pura agilidad Su golpe preferido es el culito de mandril ¡Esa! ¡Ginga! ¿Cómo le va, Ginga? El hombre mono, toda la agilidad Toda la plasticidad de lo que ha prendido en la selva Cuidado Todavía no entiende dónde está Lo acaban de sacar de su jaula Mira asombrados las luces No encuentra los árboles No encuentra las lianas No sabe de dónde colgarse Pero va a protagonizar la primera pelea De lucha extrema ¡Aplauso para Ginga! En el otro rincón Para casi mimetizarse con él Yo decía Vamos a sentirnos aquí en África Uno de los luchadores más queridos De la República Argentina Y de Latinoamérica en lucha libre Ídolo de los niños Nacido en Ghana Ya sabe su procedencia africana Van a sonar tambores Para escucharlo Para verlo entrar Fuerte el aplauso para Muzambe Tutu Midiendo 1'96 Pesando 110 kilos Tiene su escuela de lucha aquí en el Club Sudamérica Ubicado en 528'45 Una de las glorias del catch mundial Que vuelve por más El rugir africano de Muzambe Y el mono que lo mira y lo espera Muzambe Tutu El local aquí en La Plata también Tiene su escuela de lucha extrema en este Club Fuerte el aplauso para el africano Muzambe Tutu Saludos al público Muzambe Muy bien, muy bien Hola gente, ¿cómo andan? Comandan, mi gente platense Gracias, gracias por todo Aguante la plata Y aguante lucha extrema Felicitaciones Muzambe Sé que mucho de lo que pasa acá Tiene que ver con usted Quiero saber si Pelear contra un mono de entrada Es algo más difícil O más fácil Por ser los dos casi del mismo origen Y bueno, ese tipo Tiene mucha trayectoria Pero igual Acá lo voy a mostrar que Yo soy el más fuerte Yo soy invencible Epa, Muzambe Tutu El hombre mono parece no entender Está en la suya Recién sacado de la jaula entonces Estamos para arrancar Muzambe Bien, bien Estoy acá, Fernando Me dijeron que no había árbitro Entonces yo dije Bueno, no lo presento No hay árbitro ¿Cómo van a pelear sin árbitro? A último momento me dijeron Un ídolo de los chicos Que va a ser parte de esta trupe En algún momento Decidió ponerse la camiseta de árbitro Y va a venir acá A dirigir la lucha Fuerte el aplauso para Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop El hombre hip hop El amante del reggaetón De la música El que mezcla lucha Con pasos de baile Hip Hop Como árbitro Como... Epa Como árbitro Hip Hop Hoy ¿Cómo va? Realmente un placer estar acá Me invitó Muzambe Realmente he visto luchadores Muy buenos acá en La Plata Hoy me toca de hacer Árbitro especial Voy a tratar de que se cumpla El reglamento A rajatabla A pesar que son más grandotes Me van a tener que respetar Y bueno En un futuro Quien sabe Por ahí venga Firme el contrato Y lucha en lucha extrema Vamos a ver Vamos a ver Hay que ver si firma el contrato Lo quieren chicos A Hip Hop Peleando en lugar de arbitrando Seguramente va a tener contrato Ahora sí Está todo dado Está todo presentado El relato De Domingo De... Ay, perdón El relato decía Del amigo de Simone El comentario de Lucas Y la primera Lucha Extrema Todo un orgullo Tener un especial árbitro Como Hip Hop Tan reconocido luchador Qué raro verlo así Pocos árbitros Son especial árbitros Como son Recordado acá Lucha Ahí está Ahí está Uno y otro Uno y otro Trabado Bien uno y otro Hay tremendo Van a escalar Hice una lucha muy rudimentaria La de Ginga Una lucha bien africana Ahí lo va a buscar Lo tira arriba Un volteo perfectamente realizado Lo va a buscar Otro volteo Y el aplauso grande Grande para Busambe Está mejor que nunca Busambe Es un mejor momento físico Me parece Un slam perfecto Que va a ser Busca Sobre la cuerda Un lazo Un lazo Tremendo La Quillotina Uno, dos Rápido Cuesta Muy bien Hip Hop Llegó a dos Recordamos que Es hasta tres La cuenta Tiene que mantener La espalda Contra la luna Tres Y cae el aliento Para el ganés Llega elito Para Busambe Está Buscando Desorientar Ese es el grito de guerra Así, así Vamos Busambe Busambe Pide el aliento Busambe Esta patada en plancha Lo buscó Lo sorprendió Hay un gran luchador Ojo de Oh El rompecoco Debajo del cinturón No se puede golpear Le pisa la cara No conoce De reglas En la panza No, le pisa la cara No se puede así Le pisa la cara No se, no conoce De reglas Desorientado El mono Mirando el techo Claro, no En la selva No hay techo Si no, ahí está Golpe de hacha Uno y otro Lo va a buscar Lo arroja Contra el balde de acuerdo Lo va a buscar arriba Tremendo el codazo Pide el aliento Busambe Uy, llega con el codazo Una patada en plancha Uy, tremendo Ese golpe fue bajo Señor Señor Cue Por favor Respete el golpe bajo Uy, le hizo tragar La cabeza Terrible Terrible Bombazo Terrible Se viene el golpe del culito Me parece Va a subir Sube Lo va a esperar Boló Boló Lo tiene arriba Y vamos a ver Lo levanta A ver Quebradora Una quebradora Lo va a buscar Terrible Una demostración de fuerza Sobrehumana De Busambe Demostración terrible Pero tiene una gran resistencia Una gran resistencia Chica terrible El rodillazo adelante Busambe Vamos a ver Pregunta ¿Quiere que lo levante? ¿Lo levanta? Sí, sí, sí Que lo levante Sí, levántelo Vamos Levántelo Arriba Tenga Lo golpea Primero Lo grande Ahí está Sí, vamos Sí Levántelo Busambe Levántelo Vamos Lo tiene arriba Impresionante Demostración de fuerza Impresionante Lo de Busambe Que va a ser Lo tiene arriba Uy Realmente cayó mal Viene de acá Me parece que se luxó Tiene ahí está Uno Dos No, 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 no Dice Despacito Dice Busambe Suavemente Dice Suavemente Ahí está Con una rodilla adelantada Otra Derecha, izquierda Muy bueno El axilar de Busambe Lo va a buscar Arriba Lo tiene Para la plancha Uno Dos Tres 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 Ganador de la pelea Busambe Tutu El ganés Suma tres puntos Juntos En lo que es la copa Ciudad de la plata Y lo dedica a su gente Busambe Busambe Está mejor que nunca Busambe Impresionante Lo de Busambe Realmente Recibe el cariño Del público El primer ganador De lucha extrema Busambe Tutu Estuvo buena La primera lucha Gustavo Lucas Toda la emoción En lucha extrema Realmente casi un clásico De la selva africana Un clásico de la selva Tal cual Acabo de recibir Mensaje de texto Porque esto está siendo visto Directamente en Gana La gente ha salido La gente ha salido Las calles a la gana Al grito de Gana Y la plata Un solo corazón Vamos todavía Vamos todavía Y acá la gente sigue Al grito de Lucha 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 Extrema Pero para más lucha Vamos a tener que esperar un poquito Interesantes sugerencias comerciales Una pequeña tanda Y ya volvemos Y ya volvemos Con mucho más Lucha Lucha Extrema Sube a la lucha 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 Lucha, extrema Lucha, extrema Lucha, extrema